En el marco del Día Internacional de las Juventudes, la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social realizó un encuentro juvenil con miembros de las comunidades religiosas del país. La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social del Departamento de Cundinamarca y la Gerencia para las Juventudes y Adultez en alianza con la Secretaría Departamental de Gobierno reafirmaron su compromiso con fortalecer la participación incidente de las juventudes. Por esto, en el marco del Día Internacional de las Juventudes, desarrollaron el panel La Libertad Religiosa desde el Rol Joven en la Gobernación de Cundinamarca. Casa sobre la Roca Iglesia Cristiana Integral fue invitada a dicho evento, donde se delegó a Camila Chaparro, periodista, miembro y joven voluntaria de la organización para exponer el aporte social de la Fundación Más de 37 años en todo el territorio colombiano. Con el objetivo de aportar las bases e insumos para actualizar la política pública departamental de Juventudes y construir la agenda pública que motivará dicho proceso. Están Lu y el Pastor Darío de Silva Silva, fundadores de Casa sobre la Boca, han sembrado a nosotros los jóvenes esa expresión. No hay que preocuparse por el necesitado, hay que ocuparse de él. Siempre se nos ha hecho énfasis en ser parte de la solución y no el problema. Muchos nos preguntamos a diario por qué la violencia, por qué la diabilla, por qué el hambre y la desigualdad. Porque más bien no nos preguntamos por qué hay injusticia social. Y esto hace parte de lo que es el brazo solidario de Casa sobre la Roca, donde como comunidad cristiana, como comunidad religiosa podemos llegar, donde entidades públicas no han podido llegar nosotros si estamos allí, como bien ustedes lo decían. Entonces la invitación es a seguir promoviendo estos espacios, que estos espacios nazcan políticas para poder llegar a más y más personas que están en paz de nuestros jóvenes. Gracias. Este espacio es sumamente importante, es trascendental. Ustedes están haciendo un hecho histórico prácticamente en la gobernación y en nuestro departamento, porque es la primera vez que en el marco de este ejercicio se incluye en la programación un espacio para el sector religioso de los jóvenes. Las evidencias del ejercicio que vamos a hacer hoy, donde vamos a escuchar muchas entidades religiosas, estamos contando hoy con la presencia de representantes de iglesias musulmanas, judías, cristianas, católicas, entre otras. Va a servir para alimentar la actualización de la política pública para la juventud del Departamento de Cundinamarca y también desde la Secretaría de Gobierno vamos a empezar a construir lo que es la política pública de libertad religiosa. Tenemos un gran potencial de jóvenes que trabajan y evocan diferentes sectores religiosos. Y es por primera vez en Cundinamarca que se tienen en cuenta y que para nosotros reconocerlos y dignificarlos en espacios como estos académicos es muy importante. Es el inicio de una ruta de trabajo con ellos para que ellos hagan parte de esa política pública que nosotros tenemos, tanto de política pública como de juventud y política pública de libertad religiosa. La Secretaría de Desarrollo reconoce la necesidad de visibilizar e incluir en la oferta gubernamental a los jóvenes representantes e integrantes de las diferentes entidades religiosas de culto y de conciencia. Muy contentos de que nos estén acompañando. Ustedes hacen un aporte muy importante. Reconocemos la labor social que realiza la entidad religiosa y los jóvenes, tanto en su iglesia como en el territorio donde ustedes hacen presencia y por eso es muy importante los aportes que ustedes van a hacer el día de hoy en este espacio de construcción.